Hemos recibido consultas de clientes ecuatorianos que residen en el extranjero y que por festividades o vacaciones retornan al Ecuador respecto a la validez de su licencia de conducir obtenida en territorio extranjero. ¿Es válida o no para conducir vehículos en el Ecuador? Al respecto, la Ley de Tránsito Reformada, en el artículo 96A, indica que el Ecuador reconoce la validez de las licencias de conducir emitidas y expedidas en territorio extranjero. Además, especifica que los ecuatorianos residentes en el exterior y las personas extranjeras sí pueden conducir en territorio ecuatoriano con sus licencias foráneas, siempre que sean vehículos de servicio particular. En el caso de los ecuatorianos, lo podrán hacer hasta un año desde su retorno al país y los extranjeros durante el tiempo que dure su categoría migratoria conforme lo detalla el Reglamento de la Ley de Movilidad Humana, sin que en ningún caso se puede exceder de seis meses. Ahora, si el retornado ecuatoriano o extranjero residente en el Ecuador deciden extender su permanencia en el país de manera definitiva, podrán canjear u homologar su licencia extranjera con una similar ecuatoriana por un costo de 142 dólares y previo al cumplimiento de algunos requisitos especiales, los cuales tu empresa amiga, asistencia legal vehicular te puede ayudar a gestionar para que logres canjear u homologar tu licencia extranjera por una ecuatoriana sin demoras o inconvenientes. Otro tema importante es saber si la licencia ecuatoriana es reconocida en territorio extranjero o se necesita un permiso internacional de conducción. Para responder esa consulta será necesario saber el tiempo de permanencia y el país de destino, pues el Ecuador mantiene convenios con ciertos países para que la licencia ecuatoriana sea reconocida en territorio extranjero hasta por un año, justamente en reciprocidad a la ley ecuatoriana. Así por ejemplo, con Italia existe ese convenio desde el 2011, por lo que no va a ser necesario obtener un permiso internacional durante el primer año de permanencia en ese país. El mismo acuerdo existe con Colombia, España, Venezuela y Corea del Sur, siendo además siempre una opción para casi todos los territorios del mundo el permiso internacional de conducción que se lo puede obtener en la ANT por un precio de 127 dólares. En cualquiera de los casos siempre puedes contar con nuestro acompañamiento y asesorio. www.asistencialegalvehicular.com